esta semana empezaron diferentes ofertas en diferentes puntos donde venden juguetes tiendas más que todo tiendas librerías etcétera así es que lo que estoy contemplando el día de hoy es decir rápidamente darme una vuelta por ahí y rescatar algún juguete tengo dos opciones sacar un Iron Man convertirlo en un Sentinela o opción 2 la vez pasada había una figura de One Piece aquí la figura de One Piece acá estaba de moda pero está incrementando un poco más este tema de aquí por el simple hecho de que los están sacando en miniaturas me fui la vez pasada a una de estas tiendas a comprar útiles útiles para para el canal y encontré un luffy bien bonito pero estaba muy caro así es que espero encontrarlo hoy día en oferta y nada simplemente es conseguirlo uno de esos dos va a ser la opción del día como recién estamos grabando el programa y todavía no llega la tienda no sé cuál de las dos va a ser pero vamos como puedes ver conseguimos esta figurita de luffy la cual quiero convertir la quiero transformar la había visto como te había dicho la vez pasada pero no la compré porque me pareció un poco cara hoy estuvo con un buen porcentaje de descuento así es que hoy día el programa es de One Piece el primer tema que surge cuando me llegan figuras que son de anime es cómo la voy a pintar le voy a dar un estilo más realista le voy a dar un estilo más a lo que es el anime quizás el manga no tengo la menor idea por lo pronto esta figura de acá es una figura sumamente básica con pocos puntos de articulación la cual va a ser mucho más fácil pintar gracias a esto lo primero que voy a hacer amigos chucheras causas cápsulas es cambiarle de lugar la cabeza pero no solamente voy a hacer que gire la cabeza sino que baje unos cuantos grados ¿por qué? porque si giro solamente la cabeza se va a ver como que extraño quiero que tenga una mirada un poco más amenazadora un poco más intimidante voy a bajar como les dije un poquito nomás la cabeza y voy a levantar la mirada ya con esto de aquí voy a tener el efecto y la posición que quiero acto seguido voy a empezar a deshacerme de todas las articulaciones visibles porque no me gusta mucho que se note esto de acá quiero que quede más al estilo de una estatuilla mientras voy haciendo esto de acá voy optando por pintarlo dentro de una manera un poco más realista dejando algunas líneas algunas cositas que puedan aportar a la figura continuando con el resquebrajamiento las cortaduras y todas estas cosas que a ti no te gusta se me ocurrió que el brazo puede tener una mejor posición la idea es marcar un diferencial entre el juguete y esta nueva especie de estatuilla que estoy construyendo para esto para que tenga una articulación voy a extraer el pedazo de brazo que le queda a esta figurita de Hércules es figura querida por mi gran amigo Jesús y gracias a este pedazo voy a poder crearle ¿qué cosa? la articulación o sea mejor dicho el codo porque no va a articular no pienso ser que articule quiero que esta figura se quede parada en un rincón mirándome fin hay que pulir bien todos los espacios para que las cosas encajen a la perfección pero si no encaja a la perfección o sea si te queda un poquito por ahí tú no te preocupes mi hermano, mi chochera, mi causa, mi cápsula porque para eso después de meterle un buen pegón, un buen gomón vamos a usar, claro que sí, yo sé que tú estás en todas, tú has hecho tu tarea la cerámica al frío, pues mi hermano, vamos a meter una super cerámica en frío pero chicos, pule bien tus piezas, deja tus piezas listas para echar la cerámica o la epóxica o lo que, con lo que sueles trabajar ¿ok? para que el trabajo quede un poquito más prolijo, quede un poquito mejor ahora sí, como te dije, la cerámica al frío que el customizador tanto quiere lo bueno de la cerámica es que como seca un poco más lento esto de acá me va a dar pie a que los agujeros queden muy bien tapados en un inicio pensé ponerle vendajes pero dije, no, ya es mucho voy a trabajar este personaje dentro de todo lo que fue las primeras temporadas de One Piece una vez hecho esto, amigo, y una vez seco ya estamos listos, preparados, ready para pintar como te había comentado, quiero hacer un estilo un poco más realista más tirado a un tipo de cómic mientras voy trabajando este tipo de efectos como que no me voy convenciendo porque no sé si el personaje debería tener este estilo de color pero, vamos, ya le metimos el primer, manos a la obra lo primero que voy a hacer es trabajar, tú ya sabes, con los colores oscuros los colores oscuros, para esto de acá voy a trabajar dentro del color piel, el color marrón ¡Ey! ¡Pero customizador! ¡Este, Luffy no es marrón! ¡Luffy más claro! Yo te he dicho, chera, cálmate, cálmate un poquito porque ya... ¡Ey, customizador! Te voy a dar dislike por este video ahora, poco a poco voy a ir aclarando la figura quiero que conserve bastante contraste entre la sombra y la iluminación voy a usar como cuatro tipos diferentes de pintura poco a poco se va aclarando Recuerda lo que te he dicho anteriormente primero debes ver de dónde va a venir la luz y una vez que tienes definido por dónde va a venir la luz comienzas a iluminar hacia ese lado ¿De acuerdo? Ya poco a poco va cogiendo más forma, pero... ¿Sabes qué? Hoy día me levanté en la mañana temprano para continuar con el proyecto y sucedió algo que suele suceder muchas veces me quedé viendo el proyecto y no me gustaba no me gustaba cómo estaba quedando la piel, me parecía muy tosca, muy chusca el cómo comenzó a utilizar el pincel y los colores... No sé, sentí, sentí que simplemente no iba, me quedé viéndolo bien ya, después de todo un día ver bien el proyecto y dije, no va así es que lo que voy a hacer es despintarlo completamente despintarlo completamente y empezar de nuevo pero, pero, la primera parte del proyecto me había enfocado en darle un estilo mucho más oscuro, jugar con los colores piel pero me voy a basar en ese estilo más animesco más estilo anime, más este tipo de sombras un trabajo que ya he hecho con el Goku y con el Vegeta en algún momento que está, mirá, que hace Goku y el Vegeta en algún momento y yo creo que de esa manera el proyecto va a quedar muy bien así es que amigos no tengan miedo, si no están buscando el proyecto es simple le dan una súper lavada, una súper limpiada y empezar de cero de nuevo así es que empezaremos desde cero de nuevo se encarar en el canal ¡Ali porque no hay un sueño! ¡Caki azúmé! ¡Sacias y mono! ¡Ca described y picando! ¡Que isi un sueño! ¡Wha! ¡Peace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!